... Hoy estamos presentando un tour tecnológico en el cual básicamente describimos todas las innovaciones que tenemos en materia de nuevos materiales para maíz mucho vinculado con la agricultura del futuro, con prácticas agronómicas y todo lo vinculado con agricultura de precisión realmente es una parte muy importante de lo que nosotros estamos viendo que se viene de acá en adelante vinculado con nuevas formas de obtener mayor rendimiento en la misma superficie lo cual es un desafío grande y realmente hay que trabajar adelantándose un poco a las necesidades que se vienen Uno de los aspectos más importantes tal vez tiene que ver con la presentación a campo de plot demostrativos de las nuevas tecnologías en soja la soja intacta RR2 Pro Hoy es una tecnología que está regulada está en etapa de investigación y definición de todo el proceso científico para la aprobación comercial pero somos realmente muy optimistas porque estamos trabajando muy fuerte y muy intensamente con toda la cadena agroindustrial para lograr consensos vinculados con el respeto a la propiedad intelectual y poder lanzar estas nuevas tecnologías que van a ser las primeras tecnologías lanzadas en soja en biotecnología luego de 17 años así que estamos muy contentos y creemos que con esta tecnología en soja vamos a poder paulatinamente ir igualando la disponibilidad de tecnologías en soja a las que hoy tenemos en maíz que ya de por sí son muy intensas y muy interesantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!